lo más visto en youtube es la historia del hombre que realiza un gesto mientras era condenado que lo llevó a una nueva imputación lo más visto en x es el trabajo articulado de la fiscalía y la dijín que permitió la captura de 10 uniformados activos de la policía nacional señalados de realizar un falso procedimiento judicial en el cual presuntamente fueron retenidas una mujer y sus dos hijas menores de edad lo más visto en instagram es la judicialización de tres policías señalados de exigirle dinero a un hombre a cambio de dejarlo en libertad lo más visto en facebook son los resultados alcanzados por la fiscalía en la sección al valle del cauca durante el periodo del fiscal general francisco barbosa en delitos como feminicidio se ha logrado un avance de esclarecimiento del 100% lo más visto en linkedin es la conmemoración de la fiscalía en el día de los derechos humanos